hola buenos días mira voy a hacer una ensalada de quinoa el col y zanahoria últimamente sólo como vegetales porque la verdad es lo mejor que puedes comer la historia de la quinoa es muy larga la quinoa es un cereal fantástico recomendado por todos y además ocurrió que en tiempos de la reconquista estoy enseñando una parte de donde yo vivo hay plantas de todo tipo bueno durante la reconquista los españoles llegaron a américa y la quinoa era el cereal sagrado pero como siempre hacen los conquistadores pues prohibieron el cereal mira qué cosa cuando es un alimento super y es que no lo entiendo para nada ahora la gente se ha dado cuenta de que hay muchas cosas bueno la historia habla de muchas mentiras y tenemos que recuperar las verdades del mundo el mundo está lleno de mentiras como dice trump fake news fake news y yo creo que el que más las dice es él pero bueno os recomiendo la ensalada de esto quinoa col y zanahoria luego le podéis poner un poquito de aceite de oliva un poquito de vinagre si os gusta o limón un poquito de sal le podéis poner pues eso pimienta al que le guste picante o pimentón picante hay muchas cosas que pueden poner y estoy aquí un poco me quería quería salir en el vídeo pero mi teléfono no no me tiene controlada no quiero que yo salga en fin aquí corto os deseo un feliz día y nada que os apuntéis a comer sano bueno la zanahoria es lo mejor que puedes comer si es lo mismo hervida que que es cruda a mí como más me gusta es cruda esta es una ensalada muy típica americana solo bueno los americanos del norte comen ensaladas de zanahoria con col y le ponen mayonesa pero bueno igual la mayonesa no es aconsejable mejor aceite de oliva y un poquito de limón vale muchas gracias a todo ahora sí a veces igual pongo el vídeo en youtube igual no pero de todas maneras gracias muchas gracias